5.35 y un equipo de Latina Televisión ingresó al mercado informal de la denominada medicina naturista que pretende curar males respiratorios y descubrimos que los productos adulterados se venden sin ningún control sanitario. Recuerde que la llamada medicina bamba puede costarle la vida. Al estar de garganta, lo dice la medicina de Cercanica. Recetas caseras, naturales o amenazas latentes contra la salud. Ojo que no son las hierbas, sino el peligro radica en la manipulación y procedencia. Latina ingresó así al mercado informal de pócimas, brebajes y mixturas que prometen curar los males respiratorios propios de esta temporada. Esta es huirahuira, esta es mullaca, eucalipto también. ¿Y cuántas dosis tengo que darle a la persona? Así un único ya. En la delastra tiene que tener más tiempo de tratamiento tomando. ¿Esto también es bueno para elastra? Claro, pero tiene que tener más tiempo. Desde mezclas de hierbas que dicen curarán una tos crónica, hasta jarabes milagrosos que aliberan males respiratorios como el asma y los bronquios. Todo eso se vende como pan caliente, con mucha aceptación del público y en pleno corazón de la victoria, en una renovada avenida aviación cuyas cuadras 2, 3 y 4 se han convertido en consultorios al paso. ¿Males que usted tiene siempre se trata con hierbas? Sí, con hierbitas, sí, sí, mayormente con hierbitas. ¿Y es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Usted confía más en los naturistas que en los médicos? Sí, sí, más en los naturistas. ¿Pero qué hay de malo en la medicina natural? Pues nada, lo malo está en que muchos de estos productos, tal y como este equipo de Latina comprobó, no están debidamente almacenados. Algunas hierbas que luego se convertirán en mates están en el piso cerca de la basura. Otros medicamentos ni cuentan con el registro sanitario o peor aún, son adulterados y colocados en frascos de productos de marca. Esto aparentemente es un producto adulterado, el contenido del mismo habría que analizarlo porque en vez de mejorar alguna dolencia, ya sea de los bronquios, la gripe o tos, puede empeorar la salud de las personas. Precisamente Seguridad del Estado en febrero último ingresó a estas mismas galerías y escuche bien, incautó más de tres toneladas de productos naturales de dudosa procedencia. La reincidencia es evidente. No, simplemente hay que tener cuidado porque mucha gente inescoprolosa viene ofreciendo productos naturales con fines terapéuticos y curativos. De preferencia, desechar los envases de algún producto que lo consumen a fin de evitar que estos puedan ser adulterados. Ya lo sabe, tenga cuidado pues por curar un mal respiratorio podría terminar con peores males gástricos o de otra índole. No confíe su salud a cualquiera que le promete sanarlo milagrosamente con productos que no sabe qué contienen o de dónde proceden.